¿Qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañen aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Hoy tenemos un programa especial con la Facultad de Ingeniería Mecánica. Acompáñenos. Y iniciamos este programa con un especial acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica. A continuación le tenemos una cápsula para conocer de cerca cuál es tanto la historia como la oferta educativa de esta institución, así como la infraestructura con que cuenta. Fue en el año de 1962, cuando era el rector de la Universidad Michoacana, Eli de Gortari, cuando se fundó la Escuela de Ingeniería Industrial, con las especialidades de Ingeniero Mecánico Industrial, Ingeniero Químico Industrial e Ingeniero Electricista Industrial. Más tarde, en 1965, se reestructura la carrera de Ingeniería Industrial y quedan fusionadas tres carreras que se agruparon en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química, conocida entonces como FIMEC. Sería hasta 1973, cuando fue apoblada la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades, a partir de entonces la FIMEC se separó en tres escuelas, operando así la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Casa de Hidalgo. De este modo, los alumnos quienes estaban por cursar el segundo año de Ingeniería Industrial, una vez que ajustaron la currícula académica, conformaron la primera generación de egresados de Ingeniería Mecánica. En ese mismo año, fue nombrado como primer director de este centro de estudios, Miguel Villagómez Arias, quien marcaría el rumbo de esta facultad. Desde su fundación, la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nicolaita se ha enfocado a formar profesionales creativos, con un alto nivel académico, espíritu emprendedor y de superación continua, competitivos en el ámbito nacional e internacional. Se busca que los profesionistas en el ramo apliquen los conocimientos científicos y tecnológicos empleados en la Ingeniería Mecánica para resolver problemas y satisfacer necesidades, así como para generar autoempleo y ser capaces de acreditar evaluaciones nacionales de calidad para la formación profesional. Contrario a lo que se piensa, los estudiantes de esta profesión tienen una amplia gama de posibilidades en el campo laboral. Y es que la robótica, la administración industrial, el diseño de elementos de máquinas, uso de equipos térmicos, la ingeniería en proyectos, entre otros rubros, son parte de los estudios que, además de la mecánica aplicada, llevan los estudiantes de esta facultad. De ahí que los egresados de Ingeniería Mecánica encuentran lugar en el ámbito laboral en empresas del sector público, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, IMSS, ISTE, entre otras, o bien en el sector privado, con los conocimientos adquiridos en armadoras de motores, maquinaria agrícola, automóviles y camiones. De igual forma, encuentran cabida en la industria de la celulosa y papel, alimentos, metalúrgicas, entre otras. Por lo que el horizonte de trabajo del ingeniero mecánico abarca innumerables oportunidades de empleo, ya que la oferta curricular va acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Este centro educativo cuenta, además, con un importante equipo de infraestructura. Los espacios donde los estudiantes realizan sus estudios profesionales están de acuerdo a las necesidades actuales, lo cual les permite estar a la vanguardia en este rubro de la ingeniería. Aulas equipadas, cubículos para profesores, así como laboratorios que cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes, son los espacios mediante los cuales se refuerza la teoría adquirida durante la etapa profesional. Un total de 18 laboratorios están a disposición de la planta estudiantil, lo cual coadyuva en la formación integral de los mismos. El laboratorio de programación, estática, de ciencias de los materiales, mecánica de fluidos, mecánica aplicada, de turbomáquinas, manufactura, robótica, instrumentación y control, son solo algunos de los espacios completamente equipados donde realizan sus prácticas estos futuros profesionistas. Cabe señalar que quienes aspiren a cursar este tipo de estudios deben poseer, entre otras aptitudes, habilidad para los razonamientos matemáticos, así como para los trabajos manuales e interés para aplicar la ciencia y la tecnología en proyectos innovadores. La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana es una carrera de excelencia a nivel nacional e internacional que ha aportado a la sociedad profesionales comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y científico a través de la incorporación de técnicas nuevas de enseñanza, aprendizaje y la mejora continua de la currícula. La Facultad de Ingeniería Mecánica en su área de prosgrado ofrece dos programas, uno de maestría y uno de doctorado, los dos en ciencias en ingeniería mecánica. El objetivo de estos programas es formar recurso humano especializado en el área de ingeniería mecánica con un alto sentido ético humanista y a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos a nivel nacional. Las líneas de investigación que tenemos, bueno, son tres, diseño mecánico y ciencia de materiales, transferencia de calor y fluido dinámica. El perfil, hablemos del doctorado, es un recurso humano con altas capacidades y habilidades en el área científica y tecnológica. El perfil es más bien científico, científico, aunque bueno, también con aplicación en la tecnología. Y el perfil de egreso de la maestría, pues son profesionales también aptos para el desarrollo tecnológico y desde luego científico en un estado. ¿Te interesa fabricar máquinas automatizadas? Entonces debes estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Italgo. Próxima convocatoria. La Ingeniería Mecánica es una rama de la ingeniería que aplica específicamente los principios de la termodinámica, la mecánica, la mecánica de fluidos y el análisis estructural para el diseño, análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinaria con diversos fines, térmicos, hidráulicos, de transporte, de manufactura, así como también de sistemas de ventilación, vehículos motorizados, terrestres, aéreos y marítimos, entre otras aplicaciones. Vamos a una pausa y seguimos con más de la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Quieres construir un robot? Entonces debes estudiar Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Italgo. Los principales ámbitos generales desarrollados por ingenieros mecánicos incluyen el desarrollo de proyectos en los campos de la ingeniería que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, devolución, fabricación, instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales. A continuación, le presentamos una charla con el ingeniero Jesús Padilla, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ya nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un tema muy interesante porque tenemos como invitado al ingeniero José de Jesús Padilla Gómez, quien es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, porque vamos a hablar acerca del perfil con el que egresan los estudiantes y cuál es el campo de acción y además, qué es lo que estudian los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta información al público en general y pues quiero agradecerte esta invitación que nos has hecho. Ingeniero, vamos a entrar ya en lo que es el tema, porque además en lo personal me resulta muy interesante y es dar a conocer lo que se estudia en la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Cuáles son las líneas por las que se van los estudiantes que quieren de alguna manera realizarse profesionalmente en esta área? Te comentaba, Fernando, que para nosotros es muy importante dar a conocer esta información en estos días próximos a la convocatoria de la universidad a los nuevos aspirantes por la siguiente razón. El nombre de nuestra Facultad por sí solo ha generado una gran confusión en el público. Muy poca gente sabe que en nuestra Facultad se estudia una gama muy amplia de áreas, como es el área de diseño y manufactura, área de administración, área de generación de energías limpias, que se debe justamente a eso, así como áreas de proceso de manufactura y automatización, que propiamente se denomina como mecatrónica y que es una automatización de sistemas. Por ejemplo, tenemos otra área que es administración y que es ingeniería de proyectos en donde podemos generar emprendedores, es algo muy importante. Entonces, no es propiamente reparar autos, porque la reparación de autos se refiere a mecánica automotriz y aunque en nuestra institución sí damos bases sólidas para el diseño y ingeniería mecánica, que es una de sus áreas, no es la esencia. Tenemos un área de mantenimiento industrial, que es lo que pudiera parecer mecánica automotriz, pero no es ese el caso, Fernando. Ingeniero, se está hablando de áreas muy específicas y además muy especializadas y que obviamente están muy en boga, pero en este caso, ¿cuál es el perfil que deben de tener los estudiantes que están interesados en ingresar a la Facultad de Ingeniería Mecánica? Bueno, el perfil, como es conocido, debe ser del área de ingeniería, debe estar en áreas de ingeniería y arquitectura. ¿Qué deben saber? Pues les deben gustar las matemáticas, las ciencias exactas, eso sí, porque es un área, digamos, teórico-práctico, si es necesario que nos guste la física, por ejemplo, pero también que tengamos curiosidad por el desarrollo, por la invención y también, en particular en estos tiempos, por emprender empresas, ya que nuestra institución se ha caracterizado por fusionar el conocimiento técnico, que puede tener un perfil científico, pero también el conocimiento aplicado, que es el desarrollo de tecnologías, específicamente, por ejemplo, el desarrollo de máquinas, no solamente reparación, sino diseño, desarrollo, construcción. Y otra área correspondería al mantenimiento, así que esas son las áreas que necesitamos que conozcan. Por ejemplo, un robot, en realidad, es una máquina automatizada y propiamente es el área de mecatrónica, que es un sector muy importante. Gino, estamos hablando de una facultad, obviamente, ya con una gran tradición educativa y, por supuesto, también de una infraestructura que ha crecido a lo largo de estos años. ¿Con qué se cuenta, en este caso, por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica para llevar a cabo toda esta gama de especializaciones de las cuales usted nos está hablando? Acabamos de festejar el 50 aniversario de la facultad, es decir, tenemos 50 años de fundada. Nuestra facultad ocupa el sexto lugar a nivel nacional en calidad. Es una facultad acreditada. Tenemos la licenciatura, la maestría y el doctorado. Es decir, cuerpos académicos totalmente consolidados. Y, en general, la universidad, en el caso particular nuestra facultad, el hecho de estar acreditados nos permite que nuestros egresados estén al nivel, no solamente nacional, sino mundial en calidad de conocimiento. Pero, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos que nuestra facultad, o más bien los egresados de nuestra facultad, incidan en el mercado laboral, incidan en las empresas, incidan en los proyectos de inversión. Cada vez tenemos menos empleos y entonces necesitamos más emprendedores, más creadores de empresas pequeñas, no solamente para autoemplearse, sino para generar uno, dos o tres empleos más por egresado. Obviamente, todo esto lo estamos haciendo con una campaña de preparación específica en proyectos que relacionen la tecnología y la ciencia con la aplicación práctica de esos conocimientos. Ingeniero, finalmente, ¿cuáles son las expectativas para este ciclo escolar de la facultad? No solamente en cuanto a infraestructura, sino a planes de estudio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué esperan los alumnos que deseen ingresar a esta institución y colecta? Recientemente nos hicimos la meta, o nos propusimos, a crear emprendedores. Emprendedores, pero no hablamos específicamente de emprendedores para empresas administrativas solamente. Sabemos que nuestra carrera no es un área de administración. Sin embargo, queremos vincularnos con las empresas para que ellos específicamente nos digan cuáles son sus necesidades y nosotros adecuar los planes, porque tenemos la capacidad de hacer ajustes pequeños a nuestro programa sin mayor problema, y adecuar esas necesidades específicas que las empresas tengan para que de esa manera los alumnos salgan específicamente preparados a resolver un problema. Tenemos como meta este año crear por lo menos 10 proyectos y por lo menos meter 5 o 6 patentes o trámites de patente como una muestra de que tenemos un gran interés con vincularnos con la sociedad. Y entonces, bueno, para eso ya ahorita tenemos la promesa de la construcción de un tercer piso en nuestro edificio, nos van a construir 4 laboratorios más. Es decir, la universidad a través de nuestras autoridades, no dejan en todo momento de trabajar para que la facultad cuente con todo lo necesario para seguir manteniendo esta calidad y mejorar, obviamente, y sobre todo atender al sector social, que es al que nos debemos. Eugenio, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí a los Nicolaitas, información muy interesante que despeja. Yo creo que hay muchas dudas que de repente tienen los alumnos y que están casi a punto de decidir qué es lo que van a estudiar para que estén al tanto de la convocatoria de la Universidad Michoacana y que conozcan la oportunidad que ofrece y hacia dónde van los estudios que se generan en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Fernando, y pues les agradecemos a ti y a todo tu equipo por esta gran ayuda que creo que necesitamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en los Nicolaitas. Los principales ámbitos generales desarrollados por ingenieros mecánicos incluyen el desarrollo de proyectos en los campos de la ingeniería que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales. Vamos a una pausa y continuamos con más de la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Te interesa fabricar máquinas automatizadas? Entonces debes estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Talgo. Próxima convocatoria. Una de las líneas de estudio aplicadas en la matrícula de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana es la mecatrónica. Aquí les tenemos un reportaje sobre esta importante área de estudio. La mecatrónica nace causa de la revolución industrial, que tuvo como consecuencia la creación de máquinas para el aumento en la calidad y cantidad de productos de uso o consumo masivo. Fue a mediados de los años 40, con la llamada Segunda Revolución Industrial, que surgió el computador digital. Este invento cambió totalmente el pensamiento de la sociedad y de la industria. Las máquinas de hoy son máquinas inteligentes. Cuando observamos una máquina inteligente podemos ver dos sistemas, un sistema mecánico y un sistema de control electrónico. Las máquinas inteligentes tienen mucha importancia hoy en la industria o en hospitales también, muchos aparatos y dispositivos son dispositivos inteligentes. Por ejemplo, un robot también es una máquina inteligente. Son esos sistemas que pueden reaccionar según la condición del entorno que hay y tomar decisiones. Sin embargo, el término de mecatrónica fue acuñado en Japón a principios de los 80 y comenzó a ser usado en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Hoy, la mecatrónica es una disciplina que une la ingeniería mecánica, electrónica, de control e informática y sirve para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control o procesos inteligentes. Se trata de una área novedosa que busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica principalmente. Su objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas. No es, por tanto, una nueva rama de la ingeniería, sino un concepto recientemente desarrollado que enfatiza la necesidad de integración entre diferentes áreas de la ingeniería. La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes. La primera, encaminada a automatizar la maquinaria y lograr procesos productivos ágiles y confiables. La segunda, crear productos inteligentes que respondan a las necesidades del mundo moderno. Y la tercera, para armonizar entre los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas. Un profesional en mecatrónica tiene la capacidad de seleccionar los mejores métodos y tecnologías para diseñar y desarrollar de forma integral un producto haciéndolo más compacto, de menor costo, con valor agregado, que innova en el diseño y la construcción de dispositivos y máquinas inteligentes. Así, la ingeniería en mecatrónica ocupa un lugar destacado entre las carreras más prometedoras del futuro. El ingeniero mecánico de hoy, en estos tiempos, con esta tecnología, el avance de tecnología, necesita conocer el principio físico de los sensores, es decir, cómo funcionan los sensores, cómo están trabajando, qué detectan, por ejemplo, temperaturas, presencia de un metal o de un no metal, la presión, etc. Entonces, cuando diseña un sistema automatizado para la industria, para un hospital, por ejemplo, entonces tiene que conocer el principio de los sensores. Igual, esas máquinas tienen un controlador, por ejemplo, un PLC, una computadora, entonces el ingeniero mecánico tiene que saber cómo programar estos dispositivos, los tipos de lo de un enus dans la Charlotte. Gracias, chicos. A principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Escocia, el desarrollo de herramientas de maquinaria llevó a desarrollar un campo dentro de la ingeniería en mecánica, su ministro de máquinas de fabricación y de sus motores. En los Estados Unidos, la American Society of Mechanical Engineers, ASME, se formó en 1880, convirtiéndose en la Tercera Sociedad de Profesionales de Ingeniería después de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, 1852, y el Instituto Americano de Ingenieros de Minas, 1871. Las primeras escuelas en los Estados Unidos para ofrecer una enseñanza de la ingeniería son la Academia Militar de Estados Unidos, en 1817, una institución conocida ahora como la Universidad de Norwich, en 1819, y el Instituto Politécnico Fresenland, en 1825. La educación en Ingeniería Mecánica se ha basado históricamente en una base sólida en matemáticas y la ciencia, en generar máquinas que resuelvan necesidades de la sociedad moderna actual. Con esto me despido y espero hayan disfrutado de este programa que he ofrecido un panorama muy amplio sobre la Facultad de Ingeniería Mecánica. Hasta pronto. Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica.